¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un vídeo más de R6, en este caso, lo dicho, venimos a reaccionar a un jugador que sinceramente para mí tiene la mejor puntería del mundo en este juego Y sí, estamos hablando de Psycho, pero antes de pasar con el vídeo, como siempre suelo hacer, como digo, el vídeo original lo tenéis aquí abajo en la descripción Y aparte, dejadme en los comentarios algún tipo, pues eso, de comentario positivo, like, suscripción, chavales, la verdad es que se agradece mucho, más que nada porque mucha gente que ve mis vídeos no está suscrita Así que chavales, por favor, suscribiros al canal que es totalmente gratis y pues se aprecia, ¿no? Así que lo dicho, no me voy a entretener más, son 15 minutos de vídeo, a lo mejor no vemos todo Pero bueno, vamos a ver qué podéis hacer, let's fucking go, vamos allá, ya va, literalmente que el aim que tiene este señor es Jesús, vale, tiene copyright la canción, no lo sabía esto Así que, eh, pues vale, pues perfecto, muy bien ¡Oh! ¡Oh! Literalmente que claro, me va con... me va con la canción esta que lleva copia, así que no escucharéis el vídeo, pondré alguna música de fondo, lo que sea Pero vamos, yo por lo menos lo escucho más que nada para tener algo de fondo, porque si no es como súper soso, ¿sabes? ¡Oh! Dios, es que es una locura, tío, el aim que tiene este señor, eh Literal que es una maldita locura, para la gente que no lo sepa, este pavo competía prácticamente en los inicios de R6 Lo que pasa es que lo banearon, ahora mismo no recuerdo el porqué Eh, lo banearon un tiempo y hace un año aproximadamente, no lo sé, volvió al competitivo, en este caso con BDS, ¿no? Un año no sé el tiempo exacto, pero como digo, una maldita locura, ¿no? Este pavo lleva jugando al juego muchísimo tiempo Desde que empezó prácticamente lo he dicho, lo banearon perma Bueno, no lo banearon perma, pero lo banearon de jugar competitivo, ahora mismo, como digo, no recuerdo el porqué Pero bueno, lo he dicho, sé que lo banearon, ¿no? Es una pasada la puntería que tiene este señor, eh Tipo, con la as, este pavo Es una locura, con la as No, con la as, no, con la evanamiento Es una pasada, tío, literal, eh Wow Es que, literalmente tiene un Tiene unos reflejos el señor este Que Jesús, eh Mira esto, wow Literal, eh Tiene unos reflejos, uff Tiene unos reflejos el tío Que te cagas, tío, la mano ¿Qué le vas a pegar? ¡Oh! Bonito, bonito Hostia Toma Vaya tela, tú Es exagerado, tío ¡Ah, que le ha... que lo ha matado! Wow Que locura de pavo, tío Toma Venga Va volando este señor, eh Literalmente Uff Va volando este señor, eh Literal, tío Vaya tela de pavo Va puto flying, tío Qué locura, qué locura, tío Qué maldita locura Uff ¡Oh! Buah Es que le... Buah Es que es una bestia el hombre este, tío Es que es una bestia, tío Es una maldita bestia, tío Literal, eh No sé, pero tiene unos reflejos Una puntería el pavo Que es impresionante, tío Muy... He visto a muy poca gente Que tenga los reflejos Y la puntería que tiene este señor Literal, eh No sé Es impresionante Es que... Madre mía, tío Lama Facilito, ¿sabes? Es que lo hace... Lo pinta fácil, ¿sabes? Lo pinta fácil, tío Es una locura Va Vaya tela, tío Qué reflejos Qué flick Me pega el pavo Es impresionante, tío Vaya flick Que me pega, tío Mira, 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 mira Toma Ya sé Es que... Menudas hostias se enchufan, eh Pero es que con la Ivana Madre de Dios, chavales Madre mía, tío Con la Ivana Sí que es más locura Te lo digo, eh Vamos a ver aquí Con el... Con el bandit En el mapa de banco Vamos a ver A ver Como lo hace Está encima Buah Lo han visto ¡Uf! Qué buena, brother Buah Es que literalmente Que el pavo este Es que es una locura, tío El chaval este Que me diga alguien En los comentarios Por qué Por qué Le prohibieron Por así decirlo Jugar en el competitivo ¿Vale? Hace un tiempo Ahora, como digo Está jugando Le quitaron Por así decirlo El bam Y está jugando Me ha... Lo sabía Pero se me ha ido En la cabeza, tío ¡Uf! Qué buenos tiros Mete el pavo Qué buenos reflejos Tiene Yo flipo, tío Siempre que lo reacciono Flipo, tío Literal, eh Siempre flipo Con este señor, tío Unos reflejos El pavo Y una seguridad Un game sense Impresionante, tío Literal, eh Vamos a ver ¡Uf! ¡Uah! Dios Dios Es que literalmente Que Jesús Es Jesús Este señor Madre mía, tío Mirad esto, gente Qué barbaridad, tío Yo creo que Que así de jugador Como que tenga Mejor puntería Con el único Que lo podría comparar Sería con joystick, tío Te lo digo en serio Con el único Que lo podría comparar, eh O que se podrían ¿Sabes? Que se podrían comparar Porque yo creo que No hay otro jugador Que tenga mejor aim Que este señor Te lo digo, eh Que este pavo En serio Es una bestia Literal, tío Como te digo La seguridad que tiene este pavo El game sense Que tiene Los reflejos Es una pasada, tío La he amado Disfruto mucho Viendo a este pavo, eh Jugar Ya lo notaré mucho Cuando hacemos Relacionando Y todo esto Y vemos jugadas De Psycho Yo literalmente Que me quedo flipando Y es una Es una pasada El pavo, eh Literalmente, tío Uf Dios Toma Facilito Lecho Hostia Vamos a ver aquí Con el Vigile El mapa de Villa Uno Dos Facilito Tres A ver Donde están Los otros dos ¿Se los carga o qué? Otro Y el último Ahí está Dios Que maldita bestia Vaya tela, tío Qué maldita bestia, bro Creo El pavo nunca dejó de jugar, ¿no? Es que no lo sé Tampoco lo seguía mucho Yo nunca he seguido mucho El competitivo de más Nunca he seguido mucho El competitivo de más Pero, tipo Lo más seguro es que Cuando lo baneasen O así Tipo Debería de seguir Streameando, ¿sabes? Tuvo que seguir Streameando Jugando al juego, ¿sabes? Toma Toma, hostia, amigo Venga Mapa de las que a cielos, ¿eh? Buah Qué recuerdo esto Tengo ganas de jugarlo, ¿eh? Toma Uno Vamos a ver Mapa de parque antiguo Toma Qué barbaridad, tío A ver Cuatro versus cuatro, ¿eh? Con una A Es que me lleva Venga Tienes versus tres Tienen Kazkan y Frost, dicen Uf Bonito Bonito el pavo, ¿eh? No sé, tío No conozco Uf No conozco a otro pavo Que tenga mejor AMG este, tío Literal, ¿eh? Vaya locura, tío Qué buena, tío Qué buena, tío A ver aquí Con el pulso Mapa de rogas que a cielos No, no Mapa de De Uf De litoral Este también Tengo que tenía Que estar tocado, ¿eh? Porque le ha dado Una bala Dos balas, creo Se la pega en el pecho Toma Facilito Pues ya está Es que vemos A este señor Y el juego Lo vemos fácil ¿Sabes? Lo jugamos nosotros Y Es muy distinto Literal, ¿eh? Joder ¿Cómo me lleva El monitor Este señor? ¿Cómo? ¿Cómo? Wow ¿Cómo me lleva El monitor Este señor? Vaya tela, tío Eso le tiene que Reventar los ojos En verdad, ¿eh? Si estás todo el día Jugando así Eso te orienta La vista De una manera, tío Muy tocha, ¿eh? A ver ¿Cómo lo hace? ¿Lo va a sumantar a pipa? Toma Vaya tela, tío Vaya tela Toma Fácil Facilito Le he hecho Otro Vamos a ver Toma Vamos a ver Cuatro versus dos Otro muerto Y el otro A ver dónde está Muerto también Es Jesús Este pavo Vamos a ver el último clip Con la Ivana Aquí lo tenemos Este pavo con la Ivana Es Jesús, tío Literal Es Jesús Con la Ivana ¡Uf! Toma Va ¡Qué chaval, tío! Vamos a ver el último Ahora sí que sí Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Oh! Cuatro ¿What the fuck? ¡Uf! Toma Venga Facilito Este sí que sí El último clip ya ¡Oh! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Y de arriba, no! ¡Pua! Sin palabras, chavales Dejadme en los comentarios ¿Qué pensáis? Yo sinceramente Me quedo flipado Con este pavo Sinceramente Gracias por tanto apoyo Un like Y su ficción Se merece Pues bueno Se agradece muchísimo Vídeo original Aquí abajo en la edición Y nos vemos En el próximo Directo ¡Adiós!